Me gusta la carne Tú, eh, te... Te adomo un perro Bueno, te doy huesos Mira lo que... Mírame, mírame, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, mira lo que tengo No me lo creo A que las flechas son de corazón Perdona Sí, Dios, chaval, ¿cómo lo sabes? Pero guárdalo, 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 que si no Que después se puede mejorar Después se puede mejorar, ¿qué? Pero, ¿tú sabes cuántos corazones me quita? Eh, ¿cuánto? ¿Me quita el arco? Cuatro corazones Dios, chaval Madre mía, el tío normal es amor propio Amor que da el paz, amor Uy, voy a dejar la piedra Ah, un pueblo, creo que hay un pueblo cerca No, en serio, no me jodas ¿En serio? Sí, sí, hay un pueblo, creo que hay un pueblo cerca Espera, ya voy, ya voy, ya voy Corre, 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 corre Yo, de este par de texturas De lo que he jugado yo Tú, me llevo las cosas por si acaso No he visto ningún pueblo De momento ¿Es un pueblo? ¿Dónde? Ven, ven, ven Mira, ves El pozo El pozo ese Dice que está cerca de un pueblo Vale, vente, vente, vente Vamos a llevarnos las cosas por si acaso Que si no nos perdimos Sí, sí, nos quedamos a dormir Y como Y como no haya Pues ¿Dónde dormimos, tío? No, es mejor Yo solo digo que Es mejor ¿Tienes hacha? ¿Tienes hacha? Me creo una hacha No, tío Tengo que picar piedra Ay, que no me sale Que es mejor Que no me sale Que no cojamos todo Ay, que no te sale No, no, vamos a Lo que te digo Hola Es mejor A veces hay un pueblo Después nos organizamos ¿No? No Bueno Eh, tú Puedes coger cosas Del que llevo en el inventario Mira, coge Coge esto 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 Coge lo que sea Así Dame, tómalo porque tengo un montón de hueco Es que tengo muchísima piedra Y Y mucha madera ¿Sabes por qué he crafteado Otra ¿Otra qué? Otra mesa de crafte Ya, ya ¿Por qué? Porque así Cuando alejamos la cama Si tienes tú Una vez a crecer A tu lado Y otra Mira Y las losas No las llevamos, ¿no? Sí, sí Las losas, sí Porque Te cuido Lo hago yo Que si no Das a mi perro Y la ligamos La verdad La verdad Ya, ya Vení, vení ¿Y el perro? Ah, mira Sí, sí No, que se mueve Que se mueve Eh, don Eh, dijiste por ahí, ¿no? Vale, vamos Sí, sí Por ahí O un círculo Por la derecha En el pozo A ver Voy a mirar en el mapa Voy a mirar, ¿vale? Yo no tengo mapa La verdad Porque morí Ahogado ¿Y por qué? No sé De repente va Te invito Y de repente estoy muerto Digo, ¿qué? A lo mejor ha aparecido Debajo del agua Vale, ya Ya sé por dónde Ah Me he dado ocho años ¿Ves un pueblo algo? Eh... No ¿En el mapa? Sí, sí, sí Lo veo, creo Creo que es eso, ¿no? Hay círame Sí, que es un pueblo Ah, no Ok Que es una caldera De esta Un pozo Que diga Ay, qué tonto Mira Bueno, pues dicen Que ese pozo En ese pozo No hay nada No hay nada En mi caso Hay un pueblo En ese pozo Dicen Que hay cerca Un pueblo Ah, ¿en serio? Pues espérame, espérame Si está ese pozo Es que ahí Mira, mira Aquí podemos hacer la casa Debajo del agua Gracias No, tío No, no, eh Ponemos dos puertas Y el agua Pues ahí Bueno, tío Es verdad Pero Es un momento Es un momento Sí, sí Voy a coger la piedra Voy a coger la piedra Por esa casa Eh... Creo que lo veo aquí El pueblo Creo que lo veo aquí Ven, ven Es que no sé No sé Pero dicen que Si está el pozo Es que hay Un pueblo cerca Tú, yo veo algo aquí Como unas manchas Y no voy en broma Pero a lo mejor Si era de algo Veo como Unas casas O algo así Tú, como nos equivoquemos Vamos rectos, eh Creo que no, tío Creo que me he equivocado Ah, no Pues si aún no falta Creo que está Después de esta montaña Necesito comida, tío Es que No sé, pero Toma, toma, toma ¿Eh? Espera, que mate esto Toma, que te cocinara Vale, vale Yo me lo tracelo Ay, perdona Eh, vale, vale Eh, comina, comina Toma esto, toma esto Toma este chuletón Ese que te da un montón Esa cocinadora Es chuletón Madre mía Que soy mal Tengo el chuletón El chuletón Vente pa' aquí Vente pa' aquí Vente pa' acá Vamos Vamos a escalar Vamos a escalar Vamos recto Vamos recto Venga, vamos recto O sea, el foso Mira, si aquí está esto Pues venga No, no, se va a la montaña Y así miramos las vistas A ver si hay un poblón Tú, pero vente, vente Que aquí parece cosas ricas Mira, por ejemplo Yo creo que allí No sé si es un árbol Pero creo que es una piedra mía Tú, yo veo como una ciudad O es cosa mía ¿Dónde estás? A lo lejos Eh, ¿y tú? Nos hemos perdido No sé, yo eché a la montaña Que subí Pero vente conmigo Está ¿Pero dónde estás? Ahí Sigue enfrente ¿Dónde? Enfrente 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 De tu enfrente Tío, a ver Enfrente ¿Ahí en frente? Sí, arriba A ver Enfrente Ahí ¿Bajo? Corre Corre, corre Pero venga Siguiendo Que tengo poco corazón De mucha comida Ah, vale, vale Perdona Ahí, ahí, ahí ¿Digo, no? ¿Para antes? Sí, sí Vale, te veo No veo si está el lado Lejos, chaval ¿Para qué pasa si ya falta poco? ¿Tú te has pasado? Esqueleto Dice que está Esqueleto Ah, vale, vale Corre, corre, corre Corre, corre Esqueleto 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 Corre, corre Mi pedaraña ¿Puedes, puedes, puedes? Tengo lobos, eh Nos puedes proteger Pero Pobre Pobre lobo Que tiene que hacer Nos metemos aquí Y aquí pasamos la noche Vamos a apachar Uy, apachar A apachar A pasar la noche aquí Eh, espera Espérate ¿Tienes piedra? Sí, te la di toda Las piedras Lava, lava Diamante Creo que hay diamante Diamante ¿Qué dices? ¿En serio? Que sí, que sí Que creo que hay diamante Como haya diamante Y no tengamos pico Ponga ahí lava Y va para abajo, eh Que sigue, que sigue No, que en serio Diamante ¿Qué creo que hay diamante? Un corazón y medio Tú, un corazón y medio Yo corro un corazón y medio Que no puedo nada Pero comida Cocina Cocinada Cocinada No tengo comida Cocina Eh 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 Mete, mete No puedo morir Mete, no tengo carbón Que pesado tú Tu perro, un poco Lo siento No tengo carbón Ahora, ahora, ahora No tengo más comida, eh No, es que lo tenía yo Lo tenía yo Es que lo metí yo, eh Gracias, gracias Bueno, gracias por Eh, eh, eh Cuidado, cuidado Ustras, ostras Me mata, me mata ¿Le puedes? Vete, vete, vete No Tío No No Jodas No, tío No No, jodas Tío, no No, en serio No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí Tío, no No, tío Vamos a seguir delante Pues tenías que dejar aquí el vídeo, tío No, tío A ver Esto era Ya sé dónde está Ya sé dónde está Vente, vente, vente Ay, parate, parate Vente, vente Dios, chaval Dios, chaval Parecía que es Tú que me ha atravesado una flecha Loco ¿Dónde estás? ¿Pero que dónde estás? Ojo el pozo ¿Ves el pozo? No, no me veo Si no tengo mapa Bueno Tengo, voy para allá Voy para allá Vale, vale Ves para allá Que tengo el mapa Que tengo el mapa Me cago en el esqueleto de mierda Qué asqueroso, tío Otro esqueleto Me cago en los esqueletos que he pisado tú No está lejos, tío No está lejos, no está lejos Está muy lejos Está pesado, tío Es tan pesado, tío Que es que ni se callan, macho Bueno, esos son los dos Está por ahí Tú, tío, no puedo Si ves el pozo Ves por delante Yo te veo Si estoy cerca Estoy cerca de la cueva Pero voy muerto Yo no veo nada, tío Vale, ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ya te veo Creo que estoy en la cueva Ya te veo Ya te veo No, estoy en la cueva Estoy en la cueva No, no, tío No, tío No, 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 no No Estaba en la arena ¿Lo ves? No, no, no Esta es otra cueva Tú, tío Tío, no me acuerdo Tú, que perdemos las cosas, eh Que desaparecen Que ya lo sé Y lo tengo con vida No puedo correr Tú, tío No me digas Que tengo que empezar de nuevo, tío He visto el pozo Veo el pozo Estoy al lado del pozo Estoy súper al lado Creo que lo he encontrado Creo que lo he encontrado No me lo creo Corre, 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 corre No, no es No es Me cago en Todo lo que se me deja No es, joder No, en serio, tío Eso no ¿Mi perro? ¿En serio? ¿Y mi perro? ¿Que ahora que veo que no me persigue? No, tío No, tío Pero no ha muerto Saca más la lava Ya, ya Estoy en la cueva Estoy en la cueva Estoy en la cueva Estoy en la cueva ¿En qué cueva? Muero En la cueva En la cueva En la cueva del... Ah, te veo, te veo, te veo Dale, me voy a comida Necesito comida ¿Dónde has bajado? Sí, comida A ver, ¿dónde lo voy a sacar? Del bolsillo mágico, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale En las cosas, las cosas, las cosas Las cosas Las tengo La tengo, la tengo La tengo Por fin Por fin ¿Dónde está la cueva? Me estoy poniendo nervioso ¿Dónde está la cueva? Espera, espera Ahora te guío Ahora te guío Muero 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 Espera Espérate, espérate ¿Dónde está el sitio de la cueva? A ver Por fin, tío Tengo las cosas Madre Creo que ha desaparecido Tú No, mejor Ah, vale, vale Pensaba que ha desaparecido La... Pensaba que ha desaparecido El mapa Eh... ¿Dónde estás? Aquí Si te estoy viendo desde abajo Pero no sé dónde está la cueva Para bajar allí Ves para adelante Ves para adelante ¿Ves un esqueleto? No Que es un vídeo Eh... Ves el esqueleto Eh... No, veo como una isla A ver, a ver Voy a subir Y si te encuentro Pues te encuentro Muero Me voy a comer este... Vale, mueres Pero te... Te voy a por ti Pero por lo menos No, ven, ven Que sigo vivo Tú, tío Pues no tengo comida, ¿eh? Pues pica Pica para abajo Pica para abajo, tío Pica para abajo Oh, no, mira Voy yo, voy yo Pero ahora como subo Pero si no sé por dónde No, creeper 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 Mátalo No puedo, tío No puedo No, zombie Tú, tío Me persigue ¿Qué persigue? No, no Se aquí van las cosas Se aquí van las cosas Estoy aquí, estoy aquí Me matan, me matan Estoy aquí No, no, en serio Que no te maten Se han caído Hostia, has tenido uno de vida O has tirado un corazón Y las cosas dónde están ¿Abajo? Sí Están en la lava casi ¿Qué están? ¿Abajo? No, que están en la lava Abajo Hostia, lo veo, lo veo Joder, por qué está el zombie Corre, corre, corre Lo veo Voy, voy, voy ¿Las has cogido todas? No ¿Por qué? No, no Corre, corre, huye Huye Me la juego, voy a bajar Hombre, si no te la juegas Lo mato, lo mato, lo mato Mátalo, mátalo Lo mato, lo mato, lo mato Lo maté El horno, horno Uf, chuletón No da igual Se han quemado las cosas Se han quemado las cosas Se han quemado casi todas, ¿no? Todas, todas, todas Todas, todas No hay nada, no hay nada He muerto ¿En serio? Estoy aquí Pero no hay nada, 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 nada Nada, nada, no hay nada Joder Se han quemado todas, todas Todas Tío, es que me perseguió un zombie Y un esqueleto, tío Tío, me perseguió un zombie Y un esqueleto, tío Pero que se va grabando un vídeo O que se va grabando un vídeo Sí, estamos grabando un vídeo Bueno, lo voy a dejar aquí Porque se ha hecho muy largo Pero muy largo Así que, chicos No, no, no suba el vídeo No suba el vídeo Sí, hombre Chicos, dejar un like Un favoritos Y a ver si conseguimos las cosas Venga Un like Con favoritos Y el reto El reto, sí, eso El reto Y subiremos más, chavales Y si no llegáis Pues no hay vídeo Ya lo sabéis Así que, venga Chicos, un like Con favoritos Y tienes que decir algo Un partido loca Hasta luego Ha muerto